Apocalipsis Hola, cómo se renuncia? Listo? Vengamos al canal 28 Para conquistarte no te voy a hablar bonito Para conquistarte fingiré que no te necesito Para enamorarte no te escribiré canciones Ni voy a mandarte un ramito de flores Me vuelves loco, 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 loco con tus alegrías Me fascina que me digas al oído que eres mía No hay un minuto que no piense en ti porque tú eres mi vida Y si algún día me faltaras no sé lo que haría Te voy a maltratar, te voy a hacer tu tiempo Para que me hagas un ser tu padre Y no te voy a gustar si te vas a ir Te vas a enamorar con un lector de mí Me gustan como así, pero te explicas Te pones tus manos porque las caminas Por eso te digo que el romántico no aplica Por eso te digo que el romántico no aplica Es tameo Horsec एzek spawn cry Horsec前 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 Horsec前